Ya estamos por acá con ustedes, en él dice, ella dice, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Encantado, mucho gusto. ¿No te enseñaron que no hay que interrumpir a las mujeres cuando estamos hablando? ¿No te enseñaron? Es que ha respetado a los mayores, también te lo enseñaron. Esto es serio, Nico, esto es muy serio. ¿Cómo le gusta hablar? ¿Cómo le gusta hablar? Oigan, los apodos son muy comunes en las parejas, llegando a rayar el ocursio, ¿estás de acuerdo? Y en lo completamente absurdo, ridículo y todo lo que puedas poner atrás. Creo que a ustedes, los caballeros, les da más pena que a nosotras, las mujeres. Te puedo asegurar que sí, te puedo asegurar que sí. ¿Cuáles son los apodos que les ha puesto a ustedes? ¿Qué nos decía la calle? ¿Sus parejas y qué? Vamos a ver. ¿De plano han pasado vergüenzas? Poquita, ¿no? Veamos. ¿Qué nos dice la audiencia? Adelante. Anaconda. Ese es bueno. Gordita, bocita. ¿No ha tenido tanto? No, este, pequeño, cosas así. Ay, qué bonito. Bumbón, como que no, no me gustaba. Corrara y linda. Ray linda. Bicho. Bicho, me han dicho bicho o pollito. Terroncito. Ay, terroncito. Ese es bonito. Sí, pero te da pena imaginar que tú es con tus amigos y... Ay, terroncito. No, no se me viene ninguno a la mente. Ay, gordito. No, no, me decían jaballo. ¿Jaballo? No sé, es una combinación entre jabalí y caballo. Es bastante nefasto. Me decían la GC, pero creo que la GC. Por los ojos, no sé, no sé. Osito. Y te gusta. A veces. Es como que pollo. Me podían haber dicho otra cosa, pero pollo. No. No, pues me dicen mi nombre, no. Mango chupado. Yo le digo cacho viento también. ¿Cómo? Por calenturiento. Reveladores. Reveladores algunos. Absurdos otros. Y demasiado cursi también, por otro lado. Pero acá lo importante es el ranking que nosotros vamos a mostrar con el número uno. Con lo que no nos agrada demasiado. Cuando te digo demasiado es mucho. ¿Sí? De la forma en que nos digan. Y esta es la número uno. Exactamente. A ver. Dicen. No somos. Cris, Cris. No somos animales. Dicen que no son animales. No somos animales para que nos digan. Osito. Osito. ¿Qué te parece mi asunto? Osito. La cosa es que nos digan. Oso. Como que. Oso. Es un oso. Oye. Osito. Por peludos. Por peludos y grandotes. Osito. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, hay algunas mujeres que también son peludas y grandotas. Si tratamos de compensarlo. A mí me gusta el oso. Me gusta mucho. ¿Sabes lo que pasa? Ah, ¿sí? A Brenda sí. Por ejemplo. ¿Qué le? Osito. ¿Le gusta decir? No, a Brenda le gusta hibernar. ¿Qué es distinto? ¿Qué grosero? ¿Qué es? No, me gusta el oso. No. Osito. Osito. Osito es tierno. Y le decía oso. Pobrecito de tu ex. Y el ex, imagínate en la calle, cuando estaban con los amigos, por ejemplo, en una fiesta, y Brenda, mi osito. Mi osito. Mi osito. Mi osito. Mi osito. ¿Qué cara ponía el hombre? Osito automáticamente suena a gordo y panzón. No. El peludo. ¿Cómo son la mayoría? Guapo, cuerpazo, cara. ¿Y ese sí? El peludo. Oigan. Eso es un stripper. Vamos al número dos ahora. Vamos a ver qué nos dicen ustedes el número dos que a nosotros no nos gusta y es el siguiente. Viejo. Ya estamos grandecitos, ¿no? Bebé. ¡Viejo! 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 ¡Viejito! 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 Dos sexos. ¡Viejito! 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 Si a mí me quieren matar con un apodo, díganme bebé. ¡Viejito! ¡Viejito! O sea, si te quieren directamente cortar, díganme, díganme. Bebé, no. A mí díganme, baby. ¿En dónde? La primera cita no falta el gracioso que quiere quedar bien. ¡Viejito! Bebé, ¿qué te quiere decir al baby? Díganme, baby. No, por favor. Prefiero... No. Está mal. Está mal por algún lado. Por favor, no lo pongan. No, no, no. Es así de plano ¿Y ustedes qué no tienen? Ahora, el número 3 Aunque se se antoje, no somos comida gordita Gorda, gorda, gorda Yo sé que se se antoje, pero gordita no Lo odio, lo golpeo Es lo más desagradable Gorda su madre Ahí lo dijo Minach lo dijo claramente No, hombre Gordo, gorda Creo que nos digan gordita Aunque estemos pasaditas de peso La verdad es que nos molesta Nos das en el orgullo Vaya, ahora imagínate si estás haciendo dieta Te estás cuidando Y demás, para que el otro venga a restregarte Que no te ha surtido efecto todavía Gordita, no le gusta gordita Gordita, no, por favor Ok, gordita, gracias ¿Cuál es? Gorda, gorda, gorda Gorda, gorda, gorda Me gusta que nosotros podamos llegar a decir a ustedes Vamos con el número cuatro No somos pura dulzura, la verdad Terroncitos ¿Eso qué? ¡Ay, hombre! Eso no existe Eso también me suena gorda No creo que nadie diga eso No, no, no A las mujeres no nos gustan los terroncitos Porque son cuadrados Terroncitos Muy dulces De que me habla Todas esas características Así que no Es de lo más cursi La verdad Si me dicen así en una cita también Igual que el de gorda Bye bye Si te lo dicen en la quinta salida ¿Qué pasa? No, no, no Tampoco no aplica No aplica Para mí no aplica Nico ¿Tú? Terroncito ¿Qué te dicen? No, salgo huyo ¿Por qué? ¿Qué te molesta de terroncito? En mí es eso Que es blanco y cuadrado Bueno, para un hombre no está tan mal, ¿no? Está peor el oso Está peor el oso Menos cintura que un pollo No puede ser eso ¿Te gusta tener cintura? Me gusta hacer un poquito de cintura Fuertes declaraciones Por parte de un hombre Pero bueno Vamos con el último Nico Con el número cinco Y es No somos objetos Entonces Cosita ¿Cómo cosita? Cosita Si hay algo Si hay algo Si hay algo que a nosotros Nos puede llegar a molestar Es como que pone un diminutivo Es que Eso sí que manda pasión al hombre Y así lo vuelve completamente loco Y te Cosota Uno que le pone un apodo lindo Ajá Que quiere quedar bien Y ustedes que lo toman Por otras cuestiones Pero siempre tienen que interpretar Que nosotros muchas veces Lo llevamos hacia la parte masculina Entonces No hombre Cosita Como que Imagínate Te agarra después de Darte tu regadera Si te dicen cosita Te asustas Pues ya hace frío Te asustas Y encima hace frío Está la ventana abierta No Bueno ya nos tenemos que despedir Y la conclusión aquí Por parte de las mujeres es Nos gusta ponerles apodos ridículos Para hacerlos quedar en vergüenza Frente a sus amigos Como novios Frente a la familia también Que nosotros seamos un poquito más sensibles A ponerle apodos a las damas Bueno Vámonos con más Del otro lado del estudio Adelante Nos vemos la próxima Hola soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Cadena 30 La televisión más abierta que nunca